Hola que tal, yo soy Juanco Domínguez de 40 Principales y en esta época decembrina, mis mejores deseos para toda la gente que escucha el 96.1 sigan los programas y que se la sigan pasando bien en estas fechas navideñas Adiós Muchas gracias por ser parte de la familia Extremo Retro Hits este 2014 y deseamos que el 2015 esté lleno de felicidad, prosperidad y que todos tus proyectos los lleves a cabo Extremo Retro Hits seguirá con ustedes todo este año Feliz Navidad y próspero año nuevo Hola familia, este mensajito es para desearle todo lo mejor del mundo en esta navidad que se la pasen muy bien, con su familia, con sus amigos coman mucho, que les traigan muchos regalos Santa Claus les mando un besito, yo soy tu amiga Lagotraica de los animales de la que buena Quiero llamar a 40 CMP Cervantes y te deseo un excelente navidad y un próspero año 2015 con toda la mejor de las libras y muchísima luz para ti y para toda tu familia no te esperes que viene mucha pero mucha sonrisa, sorpresas, mecánicas y regalos en este 2015 a través de los 40 principales así que mucha luz y que tengas una muy buena navidad Hola que tal, soy Lady Miriam Robles de Extremo 90.3 te felicito y te mando todas mis bendiciones que tu hogar sea llena de dicha felicidad en este 2015 feliz año nuevo y una noche buena maravillosa con toda la familia síguenos escuchando a través del 90.3 en monólogos de la cabina Hola que tal, como están, soy el borrero de los animales de la que buena y pues solo paso a dejarles este mensaje para esta navidad y este año nuevo que pues lo empiecen con mucho amor, mucha paz y mucho dinero por supuesto y síganos escuchando a través de la que buena Hola que tal amigos que escuchan los 40 principales y todas las frecuencias de radio núcleo que buena y extremo retro hit yo soy Dulce Bonifaz y les quiero desear lo mejor en esta navidad que tengan un próspero año nuevo, que esté lleno de bendiciones y por supuesto que se la pasen de maravilla espero nos sigan escuchando en noches 40 por supuesto a través de la frecuencia de los 40 principales 96.1 les mando muchos besos Hola que tal, un saludo, soy Hans Federico Gómez Cano del área de noticias les deseamos que este 24 de diciembre se la pase bien con su familia que tengan felices fiestas y que este próximo año sea de mucha salud de mucho trabajo y bienestar en toda su familia Que onda comunidad 40, soy Roxana Rivera de Entre Chiles y Papayas y en esta navidad te quiero desear que te la pases increíble en compañía de tus seres queridos que haya mucha paz, mucho amor, mucha felicidad y por supuesto, recuerda que el ingrediente principal es tener toda la actitud te mando un beso y un abrazo y que tengas un feliz año Hola amigos de Extremo Retro Hits les saluda Fernando Robles del Espacio Deportivo de Corporación Radio Núcleo que hago lazo para desearles unas muy felices fiestas, feliz navidad, próspero año nuevo y que vengan muchos éxitos y que sobre todo tengamos mucha salud y en estas fiestas acuérdense, pórtense bien que nada les cuesta Hola, yo soy Paola Figueroa de Los 40 Principales quiero desearles que se la pasen muy bien en esta navidad y también que tengan un año muy bueno este año 2015, que se la pasen excelente que tengan mucha salud, muchas bendiciones para ustedes y lo mejor de todo es que se diviertan y siguen adelante no dejen de escuchar Los 40 Principales con toda la actitud Banda, que tal, como estamos, que gusto saludarlos únicamente para desearles que pasen unas excelentes fiestas en compañía de toda la gente que los quiere de toda la gente a la que ustedes quieren que se la pasen bien, que haya mucha paz, mucha armonía mucha fiesta, mucha salud, mucho amor y que venga un año 2015 lleno también de muchas cosas positivas de mucha felicidad para todos ustedes soy Oscar Aquino del Rock and Rollario y me despido de todos ustedes con un gran abrazo y muchas felicidades gente bonita de Los 40 Principales deseo que esta navidad estén llenos de armonía y amor en su familia, con los amigos, con la gente que más quiere y que este 2015 tengan muchísima salud que cerremos con broche de oro que sigan escuchando Los 40 Principales especialmente de los 8 de la noche soy Karina Rijón, les mando un abrazote y un beso pienso desde que golazo, Daniel Herrera les desea felices fiestas y que sean felices gente 40, yo soy Abril Núñez y te deseo una excelente navidad y un extraordinario año 2015 en compañía de tus familiares, de tus amigos, de tus mascotas, de todos tus seres queridos hey, cumple tus propósitos hola amigos de Extremo Retro Hip, soy Carlos Mario Arpincón, les deseo una feliz navidad éxito en el 2015 y recuerden traemos más chistes hola que tal, soy Elena Zúñiga del área de Notinuclio y les deseo que en este 24 de diciembre tengan una excelente navidad en compañía de todos sus familiares y por supuesto que en 2015 se cumplan todas sus metas y propósitos que tal amigos, soy Ismael Quintero de Notinuclio y les deseo una feliz navidad que se la pasen de lo mejor con su familia, que se la pasen divertidos que convivan totalmente de principio a fin y que estas fiestas sean de lo mejor un saludo hola amigos de Extremo Retro Hip, soy Andrea Sierra de Queduelazo les deseo felices fiestas y diviértense mucho, feliz año nuevo que tal amigos, los saludos, soy Isma Pache, la que buena del programa Salsa Estelar deseándote una feliz navidad y un próspero año nuevo que este 2014 haya sido de mucho éxito, de mucho amor y para este próximo 2015 que sea el doble o el triple de lo que te fue este 2014 un fuerte abrazo de parte de un servidor, cuídense mucho, bendiciones y sigan escuchando el 100.1, gracias, feliz año hola soy Rosana Zavariz de Notinuclio les deseo una feliz navidad y un excelente año nuevo deseándole que se la pasen de lo mejor con su familia y con todos sus seres queridos un fuerte abrazo, besos a todos Extremo Retro Hip aquí suena la que buena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.